Bienvenidos aquí a Encontro de la Capuria Amigos míos, nosotros estamos desde Don Macao Aquí con nuestro amigo Julio desde el tercer festival de la Capuria Julio, gracias por estar con nosotros en vía de nosotros Aquí, cuéntanos, este festival de qué trata? Bueno, trata de que la gente participe De mover la cultura de todo el pueblo Y ya son tres años consecutivos Que se tiene haciendo ¿Y de dónde surge la idea de crear este festival? Bueno, la idea es De que como el negocio se llama Elricón de la Capuria Un día nos pasó por la mente Hacer algo grande Y que vengan gente de todas partes Y esa es la idea ¿Esa de Capuria es que son cuatro especialidades? Bueno, la Capuria es de yuca De yautía La especialidad la hacemos de pollo De carne De huelle De camarón Y de pulpo Entonces, Julio ¿Cómo es que se llama tu negocio? El rincón de la Capuria ¿Y el día de la semana que está abierto? Los siete días de la semana Donde las diez de la mañana Siempre estamos aquí Gracias Julio Y muchas gracias Gracias a ti ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!